No quise ofenderte. ¿Te molesta que te hable? No, mi chavo, no eres tú. Pero me quedé gorda que la gente piense que porque uno es pobre, pues uno lo puede gobernar y pues no, ¿eh? No son así las cosas. Bueno, si tienen problemas con la doña, yo los puedo ayudar. Soy como su sobrino o algo así. Es como mi tía. Pues ya empezamos mal, mijito, porque cualquier persona que se le acerque a esa señora, no, pues no. Es como un árbol, le cae la manzana podrida, ¿eh? Si esa señora es tu parienta, no me interesa, te ayudo y no me interesa nada de nada, ¿eh? A ver, Lidia, espérate, ¿qué haces? Tenemos que esperar a Mónica, no nos podemos ir. Lidia, espérate, Lidia. ¡Suéltame! ¡Lidia! ¡Lidia! ¡Suéltame a la torre! ¡Vete! ¡Vete! ¡No!